... Nicolás del Caño, ¿qué hace falta todavía que se le diga al electorado? Bueno, que este domingo tienen la posibilidad de fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, no solamente con una votación que pueda aumentar lo que obtuvimos en la PASO, en la fórmula presidencial, sino también conquistando diputadas y diputados en el Congreso, como nuestra compañera Miriam Bregman, como Néstor Pitrola, Eluana Simeone en la Provincia de Buenos Aires, Miriam por Capital, y en el resto del país, para que esas bancas, como ya lo saben, estén al servicio de cada una de las peleas que dan las mujeres que han salido a las calles en la Argentina a reclamar por sus derechos, las jubiladas y los jubilados que han sido tan atacados por este gobierno, las trabajadoras y los trabajadores, saben que son bancas que van a estar al servicio de la pelea por la defensa del medio ambiente, contra las multinacionales que saquean nuestros recursos y nos dejan su contaminación. Creo que es muy importante, pensando en todo lo que está sucediendo en América Latina, fortalecer al FIT, porque acá se viene la disputa por quién paga esta crisis, si son los trabajadores y los sectores populares, o los grandes grupos económicos que la generaron, y bueno, el Frente Izquierda Unidad es la única fuerza política que plantea la lucha para que esta crisis la pague los grandes grupos económicos y los banqueros que son los que la generaron.